El Consejo Supremo Electoral ha dado a conocer a los nicaragüenses que a través de su página web está en funcionamiento una sección en la que se podrán conocer el lugar exacto del centro de votación donde se verificarán este próximo fin de semana. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, manifestó que los que entren a dicha página web solo van a poner su nombre y su cédula y ahí le darán la ubicación de su centro de votación donde puedan ir a verificar la dirección exacta donde les va a tocar hacer su verificación. Asimismo, anunció que el material para la verificación ya fue distribuido en los centros de votación que han sido establecidos de cara a las elecciones generales en Nicaragua. Por su parte, el diputado Lester Flores manifestó que el Consejo Supremo Electoral eliminó 1.120 centros de votación del país y que la mayoría eran centros muy cercanos donde estaba el voto liberal. Según los informes que tenemos en los territorios, la mayoría de esos centros de votación eran centros de votación muy cercanos en donde estaba el voto liberal, el voto rojo. Y en los cálculos que nosotros hemos hecho hasta el momento, del total de los centros de votación existentes en el 2017, prácticamente fueron sacados del padrón un 16% de esos centros de votación en el área rural y un 12% en el área urbana. Como vos podés ver, está afectando más el área rural que el área urbana. Y en el área rural es donde el partido tiene su mayor fortaleza. En este aspecto estamos viendo también que hay muchas desigualdades, ya que no es lo mismo, amor, hacer un recorrido de un centro de votación de una comarca de La Raz, que hacer un recorrido de un centro de votación de una comarca de Estelí, por ejemplo, o de Managua, ¿verdad? En Array y en Arran, que son grandes distancias las que hay que recorrer, esto va a dificultar y va a ser un obstáculo más a los obstáculos que ya hay para que la gente pueda salir a votar el día de las elecciones. Vamos a estar presentando nuestras objeciones, precisamente el día de hoy, esa reunión, estamos recabando, recopilando toda la información con el trabajo de campo que se ha hecho por parte del partido para presentar un solo paquete de objeciones el 1 de agosto, que es la fecha que se vence las objeciones según el calendario electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.